Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Galicia en primera persona, la sección de Economía Digital de Galicia que se enmarca dentro del proyecto más amplio que es Galicia Smart Business y que os acerca de historias de emprendimiento y de innovación analizadas y contadas por sus propios protagonistas. En esta ocasión vamos a conocer a Erta Surfboards, es una empresa aquí radicada en Galicia y que desde aquí trabajando con proveedores gallegos lo que quiere es poner en el mercado, ya los tiene, de hecho tablas de surf que sean sostenibles y que en toda su producción se apueste por la economía circular y por reciclar todos los materiales sobrantes. Vamos a hablar con su CEO, con Ettore Burdese. 13 millones de tablas producidas cada año en el mundo, que es un número asombroso y que genera una cantidad de residuos que equivale a 460 metros cúbicos, más o menos, millones de metros cúbicos de plástico contaminante que todo el mundo se emite en el sistema, en el medio ambiente y que equivale a 10 catedrales de Santiago llenas de estos desechos todos los años. Entonces esto sitúa la dimensión del problema que es enorme y que alcanza todos los componentes de las tablas de surf, no solo la tabla en sí, sino el antideslizante, el invento, todo lo que usamos nosotros los surferos casi siempre es muy contaminante. El nicho se está haciendo cada día más grande en el senso que dentro de lo que es el mercado del surf está creciendo de forma exponencial la demanda de materiales sostenibles, que era algo lógico porque normalmente el surfer o surfista es más sensibilizado y es más comprometido con el medio ambiente de un homólogo suyo, porque está metido en la naturaleza, porque pisa la playa, porque ve con sus ojos la cantidad de plástica y microplástica que hay. Entonces normalmente son más sensibilizados y esto está produciendo una demanda. O sea, hay más demanda ahora que hace unos años, claramente. Y más demanda de surf en general. Se está desarrollando, pero el surf en España, lo he leído en una cosa muy cierta, se ha desarrollado a partir de Biarritz, que es un sitio en los País Vascos franceses donde empezó el surf en Francia en los años 60. Entonces los País Vasco es donde antes se ha desarrollado y luego la contaminación del surf llegó hasta aquí a Galicia y ahora está explotando aquí en Galicia. Cuando llegué yo hace 10 años, no había, 15 años, no había escuela de surf en la país donde vivo, en Patos. Ahora hay 7, enorme, con todas las mañanas cientos de niños que corren por la playa y que surfean. Hace unos años he participado a un festival de comunicación medioambiental de un amigo mío, que es el Posidonia Green Festival y fui productor local por Vigo y vine a contacto con un montón de charlas y opiniones de los expertos. Y esto creo que ha sido hace unos 10 años. Y esto me ha sensibilizado mayormente en estos temas. Luego, viendo en la playa, en la limpieza, a veces que te toca limpiar o un cacho de tabla o un antideslizante, basura marina que directamente llega del surf, me ha venido la idea de probar a emplear mis técnicas de diseño industrial con el saber de la madera y de los materiales de un carpintero, de un supercarpintero de Vigo. Él y yo, y un otro socio italiano, creamos la que ahora es Hertha Surfboard y han llegado más socios gallegos. La empresa surge, como te decía, de la evidencia que hay cada día más demanda de productos sostenibles para el surf y no hay, de momento, una válida alternativa comercial. Entonces hay un gran nicho de mercado y nosotros hemos tratado de acercarnos al problema apoyándonos en la tecnología que básicamente casi todos los socios somos frikis de tecnología, de robotes, de estas cosas y hemos creado un sistema constructivo para automatizar la construcción del surf empleando materiales sostenibles o reciclables. Entonces, de ahí ha nacido Hertha Surfboard, la idea. En principio, la primera cosa que hacemos es diseñar las tablas en 3D usando todos los programas de 3D que siempre habíamos usado pero con un algoritmo, una programación paramétrica que hace todo en automático y haces una serie de operaciones que limpian todo este insieme de canciones que hacemos de tablas existentes para llegar a un diseño verdaderamente perfecto y verdaderamente calibrado. Y a partir de ahí, todo este diseño en 3D que son superficies NURBS vienen traducidos al lenguaje de una máquina de control numérico y ahí está nuestra novedad más grande nuestro invento más importante que es que nosotros producimos las tablas completamente con la máquina de control numérico mientras en el mundo es todavía artesanal y es un shaper que materialmente da la forma a la tabla nosotros esto lo hemos completamente automatizado con las ventajas de performance pero también de sostenibilidad porque de esta manera nuestra máquina de control numérico succiona todo el material plástico en nuestra tecnología donde empleamos material plástico que nosotros devolvemos al productor que lo puede reciclar al 100% siendo residuo completamente limpio y esto nos crea una economía circular perfecta donde no hay dispersión de plástica en el proceso de construcción de la tabla Puede ser por e-commerce en nuestra página web o en una página de tercero de, por ejemplo, dropshipping de otras empresas que nos venden estamos en algún punto de venta exclusivo porque en el mundo del surf hace falta estar en un surf shop así se llama, en una tienda de surf por ejemplo, aquí en Coruña donde estamos rodando tenemos Badva Surf Shop y pueden ir ahí a Los Coruñeles 100% en Galicia como te decía la mayoría de las materias primas llegan de aquí cuando no podemos como ha sido el caso de la Paulonia tomentosa la madera que empleamos para nuestras tablas que es una madera china muy resistente al agua que ahora se está empezando a ver pero hace unos años cuando empezamos no existía menos la Paulonia que llegó de China tratamos de reducir los kilómetros para mantener baja la huella de carbono pero ¿dónde se puede? en el caso de la Paulonia fue comprar una Paulonia certificada FSC por lo menos estar seguro que la proveniencia era idónea nosotros producimos en Gondomar en Migrán y en Gondomar en áreas baixas y nuestros compradores son verdaderamente heterogéneos porque de un lado puede haber un surfista que se acerca a nosotros y nos compra por razones medioambientales un surferio conscienciado luego puede haber un fashion victim alguien que le gusta la estética de la madera o de las fibras naturales que busca la estética la ronda de financiación que estamos haciendo es de 200.000 euros está dimensionada para lo que queremos hacer en nuestro business plan que es acabar la proyectación de una tabla para iniciación ir al mercado hawaiano y ir a todo el mundo y ir al mercado global siempre sin abandonar la producción aquí o sea, va a ser una cosa compartida entre aquí y en Hawái conectada a la base tecnológica de ERTA está lo que llamamos ERTA Zero Waste que es nuestro esfuerzo para limitar o reducir a cero el desecho que producimos haciendo las tablas como decía antes el desecho plástico viene succionado de la máquina y devuelto al productor que la recicla pero por ejemplo hay otros procesos que generan un residuo misto de madera y DPS y por ejemplo este residuo misto acaba dentro PUFF que sabes la típica silla este informe que de dentro tiene naturalmente un tipo de plástica machacada entonces es perfecto para ocultar y hacer upcycling de este tipo de residuo o en otros casos hacemos bloques de yoga con partes de las planchas de residuo de las tablas o patinete o quilla o sea, la idea es no solo emplear materias renovables sino también tratar de no tener residuo como filosofía A pesar que ahora la tabla ecológica parece algo diferente el día de mañana será el estándar y esto es suportado de una noticia que es habido hace poco que en Australia en dos o tres años prohibirán por completo los materiales contaminantes para la construcción del surf o sea, quiere decir que en Australia en tres años habrá que hacer tablas como las nuestras pero sinimport. Estamos en serio. Gracias por ver el video.